Hola, buenos días a todos, soy AlexRs90 y hoy estamos aquí en Minecraft pues para ver un nuevo mod. En este caso vamos a ver Weather and Tornadoes, está para la 1.5.2, funciona con Forky y es tan fácil como cuando nos descarguemos el zip del mod, lo abrimos y verás que hay una carpeta llamada PutIn.Minecraft, lo abrimos, hay una carpeta llamada Mods, lo volvemos a abrir y habrá 4 zips, esos 4 zips los asistamos a la carpeta Mods y funcionará perfectamente. Dicho esto, vamos a ver el mod. Para empezar a usar un mod tenemos que hacer dos simples crafteos que están abajo, vamos a verlos. Son muy sencillos los crafteos, es tan fácil como usar estos objetos. Son solo de esos objetos así que no cuesta nada. El primer crafteo nos dará la alarma de tornado. Esta alarma nos avisará, bueno, más bien dicho, emitirá una señal de redstone cuando se crea un tornado. Y el segundo crafteo lo que hará es emitir una señal de redstone, bueno, más bien dicho, sonará. Bueno, primero vamos a poner el sensor de tornado aquí, en un sistema que hayan montado, lo que hará es que emitir redstone, extenderá el pistón y hará que este reloj funcione haciendo que esto suene de forma repetitiva. Y la alarma de tornado no necesitará redstone, es decir, vamos a ponerla perfectamente aquí. Y ya estará todo el sistema de listo, es decir, esto lo único que trae el mod así de crafteos. Está bien por si queremos hacer una casa de tornados o cosas así y todo eso. Vamos a ver más cosas. Puede que por el mismo nombre del mod asuste un poco, pero no es para tanto. Otra cosa que añade el mod es estas partículas que hay en los árboles, como podéis ver queda súper guay. O sea, parece súper alista Minecraft, añade como si fuera viento, en realidad esto no daña estructura ni nada. Esto lo emite en las hojas de los árboles y cuando es una jungla pues queda muy espectacular. Otra cosa que añade es las nuevas partículas en las cascadas. Cuando hay una corriente de agua que baje, saldrán estas nuevas partículas y a veces sonarán un sonido típico de cascada. También hace que las formas de agua de forma natural, como puede ser un río o un océano, hay esta ola o marea, como lo que llaman, que queda súper bien. Hace que las entidades floten sobre el agua en vez de hundirse y también si nosotros nos metemos, pues como podemos ver, también nos impulsa hacia arriba. Las olas pueden ser cambiadas con el comando WebAge y la altura de las olas. Si por ejemplo pongo 3, como podéis ver, ha aumentado la altura. Y eso significa que, como podemos ver, cuando venga esta ola, nosotros nos elevamos más, como si fuera una ola real. Aparte de las entidades. También podemos poner burra, por ejemplo, 30 metros de altura en las olas, aunque eso queda muy exagerado. También he añadido un objeto llamado la tabla de surf o subboard. Actualmente no tiene crafteo, pero es una tabla de surf donde nos podemos sentar y hacer surf. He estado probando y es mucho mejor que el barco y se eleva, es decir, el barco se hunde y esto queda súper bien, o sea, me gusta mucho. Ahora vamos a ver lo más espectacular, lo que añade el mod. El mod, aparte de todos los crafteos que hemos visto, añade 5 objetos, el Shockwave Item, Drill Item, Test Item, War Gun y Tornado Gun. Vamos a verlos en orden, vamos a dejar el tornado para el final, ya que es el más potente y más fuerte. Primero está el Shockwave. El Shockwave levanta el suelo, como podéis ver, y con esto podemos hacer, pues, elevar capas, por así decirlo. Y como podéis ver, hemos elevado aquí el terreno y está bastante bien. No tiene crafteo, todo esto que vamos a ver no tiene crafteo. Como podéis ver, en segundos podemos hacer, pues, una locura. Luego tenemos el Dream Item, que nos permite hacer un agujero. Pulsamos aquí y empieza a echar todo esto, todo esto para atrás. Antes se acumulaba, o sea, antes, en la antigua presión, esto se hace aquí un montón de objetos. Y nos hace un bonito agujero. Esto funciona en horizontal, en vertical completamente. Vamos a verlo en horizontal, hacia arriba, si estuviéramos hacia abajo. Bueno, mola bastante. Luego tenemos el Test Item, que como hice esta test, que lo que hace es hacer una torre usando los bloques que hay alrededor. Es muy espectacular, veréis. Coge todos los bloques que hay alrededor y ahora los va a ir fusionando, va haciendo ahí una torre. No sé qué utilidad tiene. Es una cosa muy extraña, pero queda muy chulo. Luego tenemos el War One, que, bueno, es un gusano de fuego. Antes era mucho más espectacular, ahora no sé por qué. No es tanto. Genera esta cosa, que deja fuego por ahí y ya está. O sea, no hace gran cosa. Y ahora veamos lo más espectacular. Los tornados. Los tornados pueden aparecer de forma natural cuando hay una tormenta. ¿Cómo que una tormenta? Como ya sabéis, está la Rain, que es la lluvia, y la Thunder. La Thunder es la tormenta, es decir, que caen rayos. Cuando caen rayos, hay una pequeña probabilidad de que aparezca un tornado. Los tornados son muy raros y aparte no te siguen, es decir, no están programas para que te sigan. Como pueden ver, ahí está tronando, hay una tormenta. En cualquier momento puede aparecer un tornado de forma natural y puede irse en cualquier dirección. Aparece cerca de nosotros, así que cuando hay una tormenta intentar pasarla usando un mien o algo así. Y en breve aparecerá un tornado. Vamos a ver si lo pillo y si no lo pillamos, pues lo genero yo con la tornado gun, que la tenemos aquí en el misceláneos. Vamos a ver si aparece el tornado. Vale, llevo un tiempo esperando y no apareció absolutamente nada. Caen rayos, caen truenos, pero no sale ningún tornado. Es probabilidad, así que lo voy a invocar yo. Vamos a esperar si no aparece nada, ¿no? Es probabilidad de que os aparezca o no. Así que si no os aparece, pues voy a usar la tornado gun. Donde está la crucecita del puntero, ahí es donde va a aparecer el tornado. Y hacia ya es donde, en todo caso, donde iría. Así que vamos a hacer que pase, pues por ejemplo, vamos a hacer uno que pase de aquí hacia la jungla. Así que hacemos así. Ahora se nos lagga un poco el juego y aparece el tornado. Bueno, están saliendo las alarmas y absorbe todas las entidades que hay alrededor, como podéis ver, absorbe todo el ganado. Y destroza todo lo que encuentra su paso. Hay cinco tipos de tornadoes. Y esto, esto es aleatorio, es decir, va haciendo, en este caso, esto. Y es aleatoria, o sea, ya habéis visto lo cerca que lo he indicado y no ha ido hacia la casa. También que hay estas partículas que los bloqueo robando. Y también estas nubes que van alrededor del tornado. Es súper realista, tengo que decirlo. No destruye bloques de tierra, como podéis ver, no destruye la piedra, ni ore. Solo destruye cristal, en todo caso. Y tierra, es decir, no hace nada. Vamos a hacer que pase uno por encima de mi casa. Para que lo veáis. Pues por aquí uno. Como podéis ver, va a aparecer otro. Asplode todas las entidades. Y uno que va a ir justamente hacia mi casa. Como podéis ver, están estallendo todos los cristales. Está abriendo huecos abajo. Pero, es decir, la casa entera no se la lleva. Es decir, ha roto así un poco de cosas, pero sí. Es decir, vamos a entrar dentro para que lo veáis. No ha hecho gran cosa, es decir, ha reventado los cristales un poco. Ha hecho aquí un socavón. Voy a bajar un poco el momento. Y poca cosa más, o sea, parece muy destructivo, pero no lo es. O sea, ha quedado muy bien. Ahí vemos otro tornado, el que acabamos de invocar. Y bueno, como podéis ver, es poca cosa. También da muy poco lag. O sea, a mí me da muy poco lagueado. Yo me acuerdo de una antigua presión escriba muy lagueado. O sea, muy lagueado. Y ahora lo han mejorado mucho el autor del mod. Ahora me va un poquito lagueado, como podéis ver. Lo único que hace los tonos es destruir, como en todo caso, la tierra, slab y cristales. Es decir, lo que es el cuarzo y todo esto no se lo lleva, por lo que está genial. Bueno, después de una grande tormenta ya ha llegado la tranquilidad y todo eso. Mierda. Bueno, da igual. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os queréis más vídeos de este tipo, pues suscribiros a mi canal, darle a like favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.